perfecto le voy a enseñar el método completo para grabar un monedero de un material de cuero fino es muy fino entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro corel si no tienen corel pueden instalarlo y quien necesite el corel me lo deja en los comentarios para yo hacerle un vídeo de cómo conseguirlo como el mío el mío está creado y se lo puedo hacer el vídeo y subirme lo dejan en los comentarios pero el que tenga corel o el que tenga cualquier programa de edición sea word photoshop o cualquiera hacemos lo que vamos a grabar este nombre el que yo voy a grabar entonces le di un tamaño de 2.5 pulgadas como el programa que yo uso está en centímetros o en milímetros yo hice lo siguiente algo que cualquiera puede ser escribir aquí en google de pulgada a milímetro y aquí yo pongo 2.5 2.5 que le di de ancho eso fue lo que yo le di de ancho entonces me dicen que hace 63.5 centímetros lo copiamos ok abrimos el programa en mi caso estoy usando la sel grv l le damos a abrir buscamos el el archivo que vamos a llevar a grabar aquí le podemos poner un poquito más para que como es muy fino para que lo tire aquí uno si le ponemos para acá mire cómo hace entonces lo que va a ser que va a grabar con mucha profundidad y entonces yo lo pongo ahí como que salga sencillito y le doy a siguiente lo que copiamos en la página de pulgada a milímetros lo vamos a pegar de este lado donde está la w que la w significa que es el ancho de la imagen le damos a crear y aquí vemos cómo se cómo se pasó lo siguiente que vamos a hacer es pasar a la máquina y cuadrar el espacio donde queremos que salga nuestro grabado le voy a grabar aparte para que vean como yo marco el espacio donde quiero con esta con esta herramienta yo le doy le damos aquí y enseguida comienza a marcar entonces lo que hacemos es moverlo para que quede donde queremos otra cosa antes de empezar a marcarlo es bueno bajar el power y subir esto del aire que eso le da velocidad revisamos que en los tres en estos tres espacio esté así y volvemos le damos para encajar vamos a ver cómo se ve ahí perfecto ahí lo tenemos ya en el medio y vamos a empezar a grabarlo pero este tip es que le voy a dar para que grabe bien su app todavía aquí tenemos que atender el tip es esta tres cosa que está aquí donde le dije a veces cuando movemos una se actualiza en las otras automáticamente vamos a darle primero aquí que nos va a reiniciar todo entonces mirelo aquí está en el medio vamos a bajar la potencia vamos a ponerle en 50 y este lo vamos a subir un poco lo vamos a poner en 1.52 vemos que está en 1.52, 50 1.52, 50 ok, ya se actualizó y le vamos a dar a grabar aquí vamos a hacer un grabado sencillo primero ahí finalizamos la primera pasada y no se nota mucho y vamos a proceder a la siguiente pasada para la siguiente pasada vamos a dar click aquí y vamos a subirlo un poco más la potencia pero un poquito porque eso quema mucho y puede como el material del monedero es muy fino puede cruzarlo hasta el otro lado empezó a marcar y se ve un poquito más oscuro ya lo que va a ser y estar bien así estamos ademas ¡Gracias! 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 Así luego de tres pasadas, este es el resultado. Lo siguiente que yo hago es pasarle un poquito de alcohol con una servilleta o una toalla y quedan listos para entregar. Espero que el video le haya gustado y deje su comentario y sus likes. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!